Bueno, estamos completamente en vivo. Este es un taller de inglés. Estos son los talleres vocacionales de la Alcaldía Municipal de Santa Ana Centro, donde también si usted quiere aprender otro idioma, mire qué interesante, pues también puede optar también por estos talleres. Ellos tienen bananas. ¿Es bien, chicos, o no? Ellos tienen bananas. ¿Están bien o no? Sí. Sí, es bien. ¿Por qué? ¿Yola? ¿Puedes decirme qué Eduardo wrote? ¿Habes? 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 ¿Es bien? ¿Por qué Eduardo? ¿Por qué Eduardo? ¿Habes? 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 Yes, because it is plural. They is plural. Excellent. Now Eduardo, choose another person. Okay. Kevin. Okay, Kevin, come to the board. And you are going to do sentence number three. You are going to do sentence number three. Okay. No, it doesn't matter. You can read. Okay, he wrote. I have a book. Buenos días. No le voy a quitar mucho de su tiempo. Solamente me gustaría que usted me hablara sobre estos talleres vocacionales. ¿Cuánto duran específicamente y quiénes pueden ser parte de ellos? Okay, en el caso de inglés, que es nuestro taller, nosotros tenemos este básico que dura seis meses, tenemos intermedio que dura otros seis meses y el nivel avanzado que son seis meses. Al final son dieciocho meses donde ellos ya salen con un nivel adecuado para integrarse en un trabajo. Ellos pueden adquirir un empleo porque se les enseña gramática, pronunciation, que es pronunciación. Se les enseña la fluidez, ¿verdad? Cómo pueden participar y hablar en speaking activities. Ellos hacen muchas actividades orales ya cuando están en avanzado. Excelente. Entonces, alguien que sale de acá, pues prácticamente hoy el inglés es nuestro segundo idioma, ¿no? Y esto de alguna manera nos ayuda también. A partir de los 15 años. ¿A partir de los 15 años? 15 años en adelante, ellos pueden venir aquí a estos cursos y solamente eso sería para... Muchísimas gracias, entonces. Bueno, nada. Bueno, acá entonces la invitación para que ustedes también sean parte también de estos talleres vocacionales acá de la Alcaldía Municipal de Santa Ana Centro. Señores, vamos entonces a continuar, vamos a seguir conociendo sobre los talleres acá en el de la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Ese fue el de inglés. Entonces, voy entonces a seguir por acá en las instalaciones. Fíjense que por acá tengo el taller de cosmetología. Les voy a mostrar, miren. Vamos a hacer un solo envío para que ustedes vean. Este es uno de los, digamos, de los que tiene bastante aceptación y que se busca mucho por parte de los alumnos. Porque, vuelvo y repito, cada uno de estos talleres, la importancia es que, pues, al graduarse, pues, ustedes también pueden ser parte activa económicamente, hablando de esta sociedad. Eso significa que usted también va a poner su negocio. Así que mire qué interesante. Señores, bienvenidos a mi canal una vez más. Gracias por estarme acompañando en esta transmisión completamente en vivo. Me voy a ir acercando ahorita para ver qué es lo que están haciendo, para que ustedes vean este proceso. Gracias. 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 Gracias.